La OIT es el tema del día de hoy. Vamos a ver también el convenio sobre el trabajo marítimo y algunos convenios en materia de pesca que han sido emanados de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión estaba compuesta por representantes de nueve países, Pélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920 con el francés Albert Thomas como primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría permanente de la organización. El preámbulo de la constitución de la OIT dice que las altas partes contratantes estaban movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. Entre 1948 y 1970 se duplicó el número de países miembros. La organización asumió su carácter universal y los países industrializados pasaron a ser una minoría ante los países en desarrollo. La OIT creó el Instituto Internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra en 1960 y el Centro Internacional de Formación en Turing en 1965. Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. El objetivo primario de la OIT es hoy promover oportunidades para que mujeres y hombres obtengan trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y respeto de la dignidad humana. Esto lo dijo Juan Somavia, director general de la OIT. En 1999 se inicia la agenda de la OIT del trabajo decente, la cual propone una estrategia de desarrollo que reconoce el papel central del trabajo en la vida de las personas. La organización presta asistencia a través de programas integrados de trabajo decente, desarrollados a nivel de país, en coordinación con los mandantes de la OIT. Estos programas definen las prioridades y las metas dentro de los marcos de desarrollo nacional y tratan de resolver el gran déficit de trabajo decente a través de programas efectivos que cumplan con cada uno de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, como son promover y contribuir al cumplimiento de las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres con el objeto de que dispongan de unos ingresos y empleos decorosos, realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. No se trata solamente de crear puestos de trabajo. La OIT dice que estos han de ser de calidad aceptable. No hay disociación posible entre la cantidad de empleos y la calidad. Desde la fecha de su constitución, la OIT busca el logro de sus objetivos a través de la adopción de convenios y recomendaciones, que establecen unas normas mínimas en materia de derechos laborales fundamentales, como son la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la igualdad de oportunidades, así como otras normas por las que se regula todas las cuestiones relacionadas con el mundo laboral, como son el empleo, los salarios, las condiciones en que se da el trabajo, los términos de contratación, la seguridad social, el empleo de las mujeres, el trabajo infantil. Una vez que se ratifican los convenios, los estados miembros están obligados a aplicarlos en sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, mientras que las recomendaciones constituyen solamente principios de acción que no tienen carácter vinculante. Para asegurar que las normas del trabajo internacionalmente adoptadas son aplicadas, la OIT desarrolló y mantiene un mecanismo permanente de control y seguimiento en todos los estados miembros, siendo la exclusión de la OIT la única forma de sanción posible. Vamos a ver la OIT y las regulaciones que ha tenido en relación a la gente de mar. La OIT convoca periódicamente a una reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo dedicada al sector marítimo con la finalidad de examinar los problemas que son inherentes al trabajo en este sector. La segunda conferencia se llevó a cabo en Génova en junio de 1920 y está a bordo exclusivamente cuestiones marítimas. La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la Edad Mínima en el Trabajo Marítimo que entró en vigor el 27 de septiembre de 1921 y fue revisado por el Convenio sobre la Edad Mínima en el Trabajo Marítimo de 1936 y el Convenio sobre la Edad Mínima en 1973. El Convenio sobre los Documentos de Identidad del Agente de Mar del Convenio número este 185 también refleja otras preocupaciones importantes que son que se dan más recientemente en el contexto marítimo. Así se tiene por ejemplo que un trabajador necesita permisos para entrar temporalmente en el territorio de un país donde hace escalada el buque. Debe contar por ejemplo con permisos para bajar a tierra. Puede igualmente necesitar permisos para transitar por un país con el fin de embarcarse en el buque o de cambiar de buque o para regresar a su hogar en el caso de una repatriación. El Convenio número 185 fue elaborado después del año 2001 y adoptado en el año 2003 para responder al aumento de las necesidades y prioridades de los miembros y atender las necesidades prácticas de la industria. A finales de la década de 1990 la OIT acordó revisar el proceso de elaboración de normas y su actividad de control y declaró la intención de producir un convenio marco, un instrumento único con un sistema de control eficaz, un modo de revisión flexible y un índice de ratificación comparable al de los convenios de la Organización Marítima Internacional. Así, en 26 de enero de 2001 la OIT inició el proyecto de renovación y reforma de la regulación del trabajo marítimo durante la Comisión Paritaria Marítima con la adopción de una resolución sobre el examen de las normas del trabajo marítimo conocida con el nombre de Acuerdo de Ginebra. En dicha resolución la Comisión Paritaria indicaba que el transporte marítimo era el primer sector económico verdaderamente globalizado y que las medidas aplicadas y en particular su regulación debían poder aplicarse al conjunto del sector. En marzo de 2001 el Consejo de Administración aceptó la resolución de la Comisión Paritaria Marítima y creó el grupo de trabajo tripartito de alto nivel sobre las normas relativas al trabajo marítimo. El Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 es un instrumento que refunde una aproximada de 70 normas diferentes sobre materia laboral en la industria marítima y el cual fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en vista de la ausencia de estándares mínimos que brindaran seguridad laboral y condiciones de vida decentes de la gente de mar. Así se creó el Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Este convenio es uno de los convenios internacionales más innovadores y exitosos de la OIT. Entró en vigor el 20 de agosto 2013 y en esa fecha ya lo aplicaban 30 miembros que representaban cerca del 60% del arqueo bruto mundial. Es considerado como un documento fundamental, una carta de derechos del trabajo decente para los trabajadores marítimos de todo el mundo y como un marco de referencia para el establecimiento de reglas equitativas para los armadores. Fue un paso importante para ayudar a los países a mejorar las condiciones de trabajo y de vida a bordo de los buques que enarbolan su pabellón, es decir, los buques respecto de los cuales tienen responsabilidades internacionales. El convenio ha reforzado los requisitos en materia de cumplimiento y control de la aplicación. Estos incluyen por primera vez un convenio donde se revisan las certificaciones de las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar por parte de los estados del pabellón y la obligación de llevar a bordo los documentos pertinentes que también se someten a inspección cuando los buques entran en puertos de otros países. El convenio está destinado a los estados del pabellón, a los estados del puerto y a los países que tienen algún interés en actividades de suministro de mano de obra. En junio de 2014, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó dos enmiendas muy importantes a este código, con las que se pretende atender mejor el problema del abandono de la gente de mar y aclarar las cuestiones relacionadas con las reclamaciones para obtener indemnizaciones en caso de muerte o de discapacidad de larga duración de la gente de mar debido a accidentes de trabajo o lesiones profesionales. Estas enmiendas fueron adoptadas el 11 de abril del año 2014 por el comité tripartito que está establecido en el propio convenio en el artículo 13. El comité adoptó una resolución relativa a las medidas transitorias que se incluyen en este convenio. Gracias a los procedimientos acelerados de enmienda, se prevé que éstas entren en vigor a principios del año 2017. Este convenio sobre el trabajo marítimo revisó un número significativo de convenios ya emanados de la OIT y revisó, entre otros, el convenio sobre la edad mínima del año 1920, el convenio sobre las indemnizaciones de desempleo, el convenio sobre la colocación del agente de mar, el convenio sobre el examen médico de los menores, el convenio sobre el contrato de enrolamiento del agente de mar del cual Venezuela es parte, convenio sobre la repatriación del agente de mar del año 1926, el convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, el convenio sobre las vacaciones pagadas del agente de mar de 1936, el convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad, convenio sobre el seguro de enfermedad del agente de mar, el convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de 1936, el convenio sobre la edad mínima de 1936, el convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda, el convenio sobre el certificado de actitud de los cocineros, el convenio sobre la seguridad social del agente de mar, convenio sobre las vacaciones pagadas del agente de mar, convenio sobre el examen médico del agente de mar, convenio sobre el certificado del marinero preferente, convenio sobre el alojamiento de la tripulación, convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, convenio sobre las vacaciones pagadas del agente de mar, convenio sobre el alojamiento de la tripulación de 1949, convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y la dotación de 1949 y de 1958, convenio sobre el alojamiento de la tripulación de 1970, convenio sobre la prevención de accidentes, sobre la continuidad del empleo, sobre las vacaciones anuales, sobre la marina mercante, protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la marina mercante, convenio sobre el bienestar del agente de mar, convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica, convenio sobre la seguridad social del agente de mar, convenio sobre la repatriación del agente de mar, convenio sobre la inspección del trabajo, convenio sobre la contratación y colocación del agente de mar, convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques de 1996. Vimos una evolución significativa relacionada con los convenios marítimos en el trabajo. La OIT, como organismo internacional que regula y que establece principios en relación a los derechos fundamentales del trabajo y en especial lo que es el trabajo decente, ha emanado una serie de convenios, una serie de recomendaciones que han conseguido su síntesis en este convenio sobre el trabajo marítimo. Este convenio lo vamos a ir revisando por partes y en algunos casos ahondaremos más que en otros a lo largo de este módulo que es el módulo de derecho laboral marítimo. Veamos a continuación los instrumentos que regulan el trabajo pesquero que han sido emanados de la organización internacional del trabajo. En primer lugar conseguimos el convenio sobre el trabajo en la pesca. Este es un convenio de reciente data y es un convenio que también ha sintetizado o ha revisado una serie de convenios para lograr este convenio. En el año 2007 se adoptó el convenio sobre el trabajo en la pesca que está complementado por la recomendación número 199. En este instrumento se revisaron y refundieron cinco normas adoptadas anteriormente por la OIT en relación con las condiciones de trabajo de los pescadores. Este convenio aborda muchos de los aspectos esenciales del trabajo decente para los pescadores. No ha entrado en vigor y Venezuela no es parte del mismo. El convenio sobre el trabajo en la pesca y su correspondiente recomendación tienen por objeto garantizar que los pescadores gocen de condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques pesqueros en lo que atañe a requisitos mínimos para el trabajo a bordo, condiciones de servicio, alojamiento y comida, protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, atención médica y seguridad social. En segundo lugar vemos la recomendación 199 sobre el trabajo en la pesca del año 2007. Esta complementa el convenio sobre el trabajo en la pesca contiene regulaciones en relación a la edad mínima de los pescadores al examen médico, competencias profesionales, la formación de estos trabajadores, remuneración, ruido y vibración, calefacción, iluminación y dormitorios, atención médica a bordo, entre otras. El convenio sobre el alojamiento de la tripulación, en este caso de los pescadores, de 1966, que entró en vigor el 6 de noviembre de 1968 y del cual Venezuela no es parte, se aplica a los barcos pesqueros cuya quilla haya sido colocada con posterioridad a la entrada en vigor del convenio en el territorio donde esté matriculado el barco. El convenio regula en términos generales todo lo relativo al alojamiento a bordo de los barcos pesqueros. Busca garantizar la seguridad, la protección de los pescadores contra la intemperie y el mar y el aislamiento del calor, del frío, del ruido excesivo o de las emanaciones provenientes de otras partes del barco. Establece que las diferentes partes del alojamiento o de la tripulación deben, siempre que sea necesario, estar dotadas de salidas de socorro. Los mamparos exteriores de los dormitorios y de los comedores estarán convenientemente aislados. Debe hacerse todo lo posible por evitar que haya aberturas directas que comuniquen los dormitorios con las bodegas de pescado o de harina de pescado, con las salas de máquinas, con las calderas, con las cocinas. Los dormitorios y los comedores estarán debidamente ventilados. El sistema de ventilación debe ser regulable para que permita mantener el aire en condiciones satisfactorias. Todos los locales destinados a la tripulación deben estar suficientemente alumbrados. Los dormitorios deben estar situados en el centro o en la popa del barco. El número de personas autorizadas a ocupar cada dormitorio no puede exceder del siguiente máximo. En el caso de los oficiales, una persona por dormitorio y en ningún caso más de dos. En caso de personal subalterno, dos o tres personas por dormitorio, pero en ningún caso el número de ocupantes será superior a cuatro en los barcos que tengan más de 250 toneladas y de seis personas en los barcos de menos de 250 toneladas. El convenio 113 es otro de los convenios emanados de la OIT. Este está referido al examen médico de los pescadores del año 1959. Entró en vigor el 7 de noviembre de 1961 y Venezuela no lo ha ratificado. Vale la observación de que Venezuela no ha ratificado ningún convenio en materia pesquera emanado de la OIT. Este es un instrumento pendiente de revisión por parte de la OIT y establece que ninguna persona podrá ser empleada a bordo de un barco de pesca si no presenta un certificado que pruebe su actitud física para el trabajo marítimo en que vaya a ser empleada. Firmado por un médico autorizado por la autoridad competente. La autoridad competente determinará la naturaleza del examen médico que deba efectuarse y las indicaciones que deben anotarse en el certificado médico. Tratándose de personas menores de 21 años de edad, el certificado será válido durante un periodo que no excede de un año a partir de la fecha en que fue expedido. Tratándose de personas de más de 21 años, el certificado será válido por el periodo que se ha fijado por la autoridad competente. El convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores de 1959 es otro de los convenios también que ha sido emanado por la OIT, del cual venezolano es parte, como les señalé, y que entró en vigor el 7 de noviembre de 1961. Regula, entre otras cosas, que el contrato de enrolamiento debe ser firmado por el armador del barco de pesca o por su representante autorizado y por el pescador. Deben darse facilidades al pescador para que examine el contrato de enrolamiento antes de su firma. Las condiciones en que el pescador firmará el contrato deben fijarse por la legislación nacional de forma que quede garantizado el control de la autoridad pública competente. Las disposiciones relativas a la firma del contrato se consideran cumplidas si la autoridad competente certifica que las cláusulas del contrato le han sido presentadas por escrito y han sido confirmadas a la vez por el armador del barco de pesca o su representante autorizado y por el pescador. La legislación nacional debe prever disposiciones para garantizar que el pescador comprenda el sentido de las cláusulas del contrato. El contrato no debe contener ninguna cláusula contraria a la legislación nacional. Este es otro de los convenios de la OIT en relación a la pesca. Este es el caso del convenio sobre los certificados de competencia de pescadores de 1966. Entró en vigor el 15 de julio de 1969. Venezuela no lo ha ratificado y establece que todo miembro que ratifique el presente convenio debe establecer normas de calificación para los certificados de competencia que capacitan a la persona que los posee para ejercer las funciones de patrón de segundo o maquinista a bordo de un barco pesquero. Todos los barcos pesqueros a los cuales se aplica el presente convenio deben llevar a bordo un patrón que posea un certificado. Todos los barcos de más de 100 toneladas brutas que son utilizados en operaciones y regiones determinadas deberán llevar a bordo un segundo que posea un certificado. Todos los barcos pesqueros con un motor cuya potencia sea superior a la que determine la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de armadores de barcos de pesca y con los pescadores, deben llevar a bordo un maquinista que posea un certificado. Sin embargo, el patrón o el segundo del barco pueden actuar como maquinista en determinados casos, siempre que sean también titulares de un certificado de maquinista. La edad mínima prescrita por la legislación nacional para otorgar un certificado de competencia no debe ser inferior a 20 años para capitán o patrón, 19 años para segundo de abordo y 20 años para maquinista. Sin embargo, puede fijarse la edad mínima en 18 años para el servicio en calidad de patrón o de segundo en un barco dedicado a la pesca costera y para el servicio en calidad de maquinista en un pequeño barco de pesca con un motor cuya potencia sea inferior a la que determine la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de armadores de barcos de pesca y con los pescadores si existiera. El convenio número 112 está referido a la edad mínima de los pescadores. Entró en vigor el 7 de noviembre del 61, Venezuela no es parte y establece que los niños menores de 15 años no pueden prestar servicios a bordo de ningún barco de pesca. Sin embargo, dichos niños podrán tomar parte ocasionalmente en las actividades a bordo de barcos de pesca siempre que ocurra durante las vacaciones escolares y a condición de que tales actividades no sean nocivas para su salud o su desarrollo normal, no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar su asistencia a la escuela o no tengan como objeto ningún beneficio comercial. Además, la legislación nacional puede autorizar la entrega de certificados que permitan el empleo de niños de 14 años como mínimo en caso de que la autoridad escolar u otra autoridad apropiada designada por la legislación nacional se cerciore de que este empleo es conveniente para el niño después de haber considerado debidamente su salud y su estado físico, así como las ventajas futuras e inmediatas que el empleo pueda proporcionarle. Las personas menores de 18 años no pueden ser empleadas ni trabajar en calidad de paleros, fogoneros o pañoleros en barcos de pesca que utilizan carbón. La recomendación 126 sobre la formación profesional, este es un instrumento pendiente de revisión por parte de la OIT. Las autoridades competentes señalan esta recomendación deberían definir y establecer las normas generales de formación de pescadores aplicables en todo el territorio del país. Estas normas deberían estar en armonía con los requisitos nacionales para obtener diversos certificados de competencia de los pescadores y deberían estipular la edad mínima de admisión a los cursos de formación de pescadores, la naturaleza de los exámenes médicos, así como por ejemplo las pruebas del tora, pruebas acústicas, pruebas autométricas. También deberían establecer el nivel de instrucción general necesario para poder ser admitido en los regímenes de formación de pescadores. Las materias que sobre pesca, navegación, seguridad mecánica, conservación y otras deberían figurar en el programa de formación, la extensión de conocimientos que en la formación práctica deban recibir los alumnos con inclusión del tiempo de permanencia en los talleres mecánicos y en el mar, la duración de los cursos de formación. Los programas de formación de pescadores también deben incluir técnicas sobre pesca, incluyendo cuando sea pertinente utilización y cuidado del equipo electrónico para la detección de peces, así como la manipulación, conservación y reparación del equipo de pesca, navegación, marinería, maniobras del barco. Los cursos deberían incluir un buen conocimiento de las regulaciones internacionales para la prevención de abordajes marítimos, almacenamiento, limpieza y preparación del pescado a bordo, conservación del barco y otros asuntos conexos. Muchísimas gracias por su atención, quedo a sus gratas órdenes para cualquier ampliación o aclaratoria de lo hoy visto. Espero que les haya gustado, que sea de su provecho.